Despues de dos adelantos breves que salieron en los ultimos meses, por fin ha salido el primer gran trailer de la ultima y definitiva pelicula de los 7 pecados capitales. Un trailer que ha emocionado a todo fan de esta serie, no solo por ser el final de esta larga historia, sino por la gran calidad que ofrece este primer gran adelanto. Meliodas, Elizabeth, Zeldris y los pecados capitales viviran su ultima gran batalla juntos, protegiendo al reino de una inesperada amenaza. Hay muchas cosas que ver, mucho por mostrar, mucho por analizar y mas preguntas que respuestas. Por eso mismo, a continuacion, podras ver el trailer completo de la ultima pelicula de Nanatsu no Taizai. Atencion, si aun no has visto el trailer, abajo en la descripcion te dejare un link a mi canal secundario, donde subi mi reaccion al trailer, ahi podras ver no solo el trailer, sino lo que he vivido al verlo, literalmente en vivo y en directo, te dejo el link en la descripcion y claro, recuerda seguirme en ese canal. El trailer inicia con todo, sin dejar practicamente acomodarnos para verlo, podemos ver escenas donde se nos muestran, por lo que se ve, a personas pertenecientes al clan de las diosas, quienes combaten contra gigantes. Desde mi perspectiva considero que estas escenas pertenecen a un flashback. No solo porque en la actualidad el clan de las diosas practicamente no existe, sino porque el color de las escenas es bastante opaco, diria, un color que suele utilizarse cuando se muestran recuerdos. Luego de eso podemos ver la presentacion de los personajes, es decir, de los 7 pecados capitales. En esta presentacion se nos muestra a todos los pecados capitales sin excepcion, independientemente de la falta fisica de uno de estos. Tras esto, empezamos a ver las escenas verdaderamente importantes. En primer lugar, Elizabeth y Meliodas, claramente felices, viviendo por primera vez una vida despreocupada, disfrutandose el uno con el otro minuto a minuto. Luego, podemos ver la hermosa boda de Diane y King, un momento que los fanaticos anhelaban ver desde el final del manga, un final que no mostro este momento. Justamente esta pelicula es canon, puesto que estara repleta de momentos que el creador de la serie, Nakaba, no pudo poner al final de la historia. Al segundo 20 del trailer se termina la felicidad. Puesto que en escena aparecen los antagonistas de esta historia. Uno es el segundo rey hada Dahlia y el otro es el herrero gigante Dabusu, quien forjo el ataud de la oscuridad eterna. Este ultimo no es un guerrero gigante del monton, lo mismo para Dahlia, quien dan ambos la sensacion de estar mamadisimos. Se que les parecerá absurdo que un gigante y un ex rey hada les traigan problemas a estos pecados, pero mas adelante hablaremos de eso, asi que quédense hasta el final. Luego de su presentacion, empieza lo bueno. Junto a su hermano Seldris, es decir a Duo, Meliodas comienza a luchar contra Dahlia, quien como antes dije, da la sensacion de ser muy poderoso. Luego podemos ver a los pecados capitales unidos, dos. Quienes luchan contra toda la tirania y ejercito de Dahlia y Dabusu. Ahora si vienen cosas realmente impactantes, puesto que observamos en una rapida escena a quien seria la Deidad Suprema. Un ente enteramente de luz que, justamente, por ser tan luminoso, practicamente no se lo puede apreciar. Lo unico que si se puede distinguir, son sus ojos. Ojos que cuando vi el trailer por primera vez, pensé era Elizabeth quien estaba sufriendo una especie de transformacion. Luego de eso vemos otra escena importantisima, donde vemos a Merlin y Arthur Pendragon, quien por una cuestion logica y de poder, supongo no interferiran en los acontecimientos que se viven en esta peli, puesto que la pelicula tiene que durar una hora y media, y si este se mete, durara 5 minutos. En esta escena observamos un Arthur que, por un motivo que desconozco totalmente, esta llorando. La escena queda ahi y no nos da ningun otro indicio de porque pasa esto. El trailer finaliza mostrandonos un ataque combinado de Meliodas y Celdris, mostrandonos asi la union de los hermanos, ademas de ver como Celdris, aunque estos estan disueltos, reemplaza, por asi decirlo, al sol en los pecados capitales. A continuacion podran ver una pequeña sinopsis de la pelicula, la cual dice asi. Durante la boda de King y Diam, un ejercito de hadas y gigantes invaden la tierra. A su cabeza Dalia, el segundo rey hada, y Dabusu, el herrero gigante que forjo el ataud de la oscuridad eterna. Si, una chafada la sinopsis, pero bueno, queria agregarla y sumarla al trailer. Sin duda la intensidad que maneja este trailer de minuto y medio es de otro nivel, desde el segundo uno que inicia, no para de tirarnos escenas tras escenas, tal vez esta intensidad va de la mano, con que practicamente no sabemos absolutamente nada de lo que sucedera, y que ademas todo es canonico, por lo que cada cosa que suceda en esta pelicula es trascendental para el futuro de la serie, puesto que siempre es bueno recordarles, que luego de la pelicula deben continuar leyendo la historia de los 4 jinetes, por lo que hay que prestar atencion a cada detalle revelado, sobretodo en Arthur, Mael, Merlin y la Deidad Suprema. Vamos al primer tema importante, y aqui seria bueno que todos presten muchisima atencion. De seguro al ver a los antagonistas todos pensaron, es absurdo que este rey hada y este gigante puedan hacerle frente a Meliodas, Van y los demas, rompieron otra vez los niveles de poder. Si piensan esto tienen toda la razon del mundo en dudar, puesto que tambien lo hice y lo primero que pense es, tienen que argumentar muy bien todo esto. Sin embargo luego me puse a pensar que explicar los poderes de estos antagonistas tal vez no sea tan dificil, puesto que aunque por ejemplo Meliodas y Van estan super rotos, tampoco es que tienen un super nivel de poder. Por ejemplo Meliodas no posee mas el poder del rey demonio, es decir el que vimos en los ultimos dos capitulos de Nanatsu no Taisai, si bien su poder en modo asalto es sorprendente, no es ese poder que vimos en estos ultimos dos capitulos y al final del manga. Lo mismo sucede con Van quien si bien es super resistente, resistencia y poder son dos cosas diferentes. El rey demonio lucho con Meliodas y Van al mismo tiempo dividiendo su poder a la mitad y mantuvo la ventaja en ambos frentes, siendo solo vencido por cuestiones externas y guionazos. Por lo tanto de utilizar un buen recurso y una explicacion logica, podrian hacer que estos antagonistas alcancen un nivel de poder que pueda causar serios problemas. Peor hubiera sido involucrar a Arthur y aun asi que causen problemas. Ahi si los niveles de poder se hubieran roto totalmente y nada tendria una explicacion logica. Segundo tema importante y definitivo, la animacion. Creo esta vez nadie tendra quejas y a su vez el ver esta gran animacion explica otras cosas que vienen pasando semana a semana con la temporada 4. La pelicula cuenta con una MUY buena calidad de animacion y dibujo, escena tras escena, de principio a fin. Esto explicaria el porque la inestabilidad en los episodios de la temporada final, los cuales semana a semana varian muchisimo la calidad de los capitulos. Al estar desviando presupuesto para animar decentemente la pelicula, es posible que tuvieran que recortar en lo que fue la produccion del anime, teniendo como resultado la inestabilidad que vemos semana a semana donde un capitulo es MUY bien animado y dibujado y otro no. Es bueno poder aclarar esto porque a mas de un fanatico obviamente le molesta y a su vez no le encontraba una explicacion a estos problemas. Creo todos saben pero lo voy a repetir, y es que la pelicula tiene fecha de estreno para el 2 de julio de este año. Tras el final de la temporada 4 se estrenara la pelicula. Asi que bueno jovenes, espero que hayan disfrutado de ver este gran trailer. Esta semana subi 3 videos consecutivos de Nanatsu no Taizai puesto que hubo mucha actividad, ya que el 2021 es el año de los 7 pecados capitales. Luego volvemos a la actividad normal. Me encantaria por favor que puedan apoyar este video dejando su ricolino en el puesto que eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo, asi que cuento con tu pulgar arriba. Recuerda tambien compartir el video con amigos y en redes sociales, ya que si hay alguien que no vio el trailer, aqui podra verlo escena por escena. Luego espero leer sus opiniones de lo que les parecio este trailer abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si me voy, adios.